¡Qué ricura! Si supieras eso ocurre es que pienso yo mirándote Cada cosa que me asusta invento yo mirándote Cuando pasa que me ignoras mis ojos te devoran sin pena y en total Y yo tengo mi venganza así mirando nada más Mirándote puede correr mi mente a donde estás Mirándote que puede mi pasión acariciar Mirándote y loco deseándote Yo puedo estar amándote en mis sueños lográndote Y todo así mirándote Si supieras que momentos vivo yo mirándote La de besos y caricias que te doy mirándote Tú que vas en diferente y yo como un demente soñando soy feliz Y hasta cuando pueda verte al fin mirándome tú a mí Mirándote puede correr mi mente a donde estás Mirándote que puede mi pasión acariciar Mirándote y loco deseándote Yo puedo estar amándote en mis sueños lográndote Y todo así mirándote Mirándote puede correr mi mente a donde estás Mirándote que puede mi pasión acariciar Mirándote y loco deseándote Yo puedo estar amándote en mis sueños lográndote Y todo así mirándote Si tú supieras las locuras que pienso mujer mirándote Mirándote puede correr mi mente a donde estás Mirándote Puedo besarte Puedo besarte y puedo tenerte En mis sueños soy feliz Puede correr mi mente a donde estás Mirándote Solo de mirarte me vuelves loco Y te amo un poquito a pagar Mirándote Mirándote ¿Cómo? A ti la va Mirándote ¡Ay, qué rico! A ti la va ¿Qué, qué? ¿Qué? Y vuelve otra vez Mirándote Mirándote Después de mi pasión acariciar Mirándote La de besos y cariños que te doy Mirándote Me vuelves loco Mamita, tú me vuelves loco Mirándote Me pasaría toda la vida mirándote ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Y! Puede correr mi mente a donde estás Mirándote Corre mi mente y te amo en mis sueños Pues contigo soy así Puede correr mi mente a donde estás Mirándote Si no te miro me desespero Y sufro por ti mami Puede correr mi mente a donde estás Mirándote La de besos y caricias que te doy Y todo así mirándote Y es así mamita Mirándote Mirándote ¿Qué? ¡Gracias!